A ver, chiquen. Primero, chiquen, no quería verte la cara. Yo sé, yo sé, yo sé. Te lo digo así, con todo el corazón en la mano. Después de que yo salí y empecé a ver todos estos likes, dije, él no es neutral. No te gustó mi manera de jugar, pero yo dije, no está siendo neutral. ¿Por qué me dice, amo a la china, pero no me parece como la china está manipulando? Sí, la amo, pero no me parece como... A ver, chiquen. Dilo, no, dilo, para eso veniste, claro. A ver, es que yo vine a caer eso. Claro, dilo, dilo. ¿Por qué no me apoyas un 1% más? Obviamente, tú te ibas viendo las cosas y también ibas tomando en cuenta las opiniones que iban saliendo. Claro. Entonces, los que iban saliendo se me hacen personas muy cobardes y, de verdad, no los quiero ni ver, porque también ellos sabían cómo estaba el juego allá adentro y hablo en general. No me pareció como decían que yo manipulaba toda la situación cuando siempre, siempre, para tomar una decisión se necesitaban 8 opiniones. Y que dijeran, es que Naomi optaba por cocinar para manipularnos a todos. A ver, no había opción, nadie se quería parar a la hora que yo me paraba para poder cocinar. ¿Por qué? Por huevones. A mí, por lo que estoy viendo en estas dos horas, lo que está haciendo la china es repetir su juego de la temporada pasada donde salió en Villana. Por tonta, soy bien tonta. Espérame, lo único que tengo para poder contrarrestar es hablar con la gente que va saliendo y que me diga qué está pasando en realidad. Claro. Entonces iba uno tras otro, tras otro, tras otro, y ahí está. No, pero es que mira, la gente que va saliendo es muy inteligente. Ven que Pablo está haciendo querido y ven que Naomi, el árbol caído, lo están haciendo leña, pues aquí me lee uno a Naomi, ¿no?